hola hola bienvenidos al canal resuelve tus dudas de matemáticas soy alfonso educador y hoy seguimos trabajando problemas con ecuaciones de primer grado resolución de problemas bien estamos subiendo muchos vídeos de resolución de problemas visualizarlos a través del canal si hay dudas contactar conmigo el problema de hoy calculamos las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su base es cuatro veces su altura y su perímetro es 120 metros entonces vamos a interpretar lo que nos están pidiendo calculamos las dimensiones de un rectángulo empezamos a quedarnos ya con detalles un rectángulo sabiendo que la base es cuatro veces bien la altura de acuerdo y su perímetro es 120 metros entonces tenemos un rectángulo lo voy a hacer así alargado porque el ejercicio indica que la base va a ser más larga que la altura en el cual de acuerdo sabemos que la suma de todos sus lados el perímetro recordad que es la suma de todos los lados el perímetro p vale vale 120 de acuerdo 120 metros y la base es cuatro veces la altura bien interpretación del ejercicio donde vamos a colocar la incógnita x que es lo que nos están pidiendo las dimensiones de este rectángulo si decimos que la base es cuatro veces la altura sabemos cuánto vale la altura no pues la asignamos la incógnita x y en función de eso paso al lenguaje algebraico lo que vale la base de acuerdo cuánto vale la base si decimos que es cuatro veces la altura y la altura como no sabemos el dato lo llamamos x la base valdrá 4 x cuatro veces la altura de acuerdo y ahora ya tenemos lo que es el ejercicio planteado y vamos a la parte número 2 que sería las incógnitas localizadas lo que es trabajar o escribir lo que es la ecuación de primer grado entonces si nos están indicando que la suma de este lado de este de este y de este en total son 120 metros bien tendré que sumar vale los cuatro lados y de esta forma lo igualó a 120 sabemos el dado de este lado lo veis sabemos el valor de la base sabemos el valor de la altura evidentemente si estamos trabajando de un rectángulo esa altura es la misma que está por consiguiente esta altura también recibe la incógnita x lo veis y esta base es la misma que está bien pues este lado también tiene una dimensión 4 x y ahora si cojo este dato más este dato más este dato más este dato porque nos están pidiendo la suma de los cuatro lados y cada lado le hemos asignado este esta incógnita vale 4 x más x más 4 x más x todo eso es la suma de los cuatro lados es decir el perímetro y por consiguiente si me están diciendo que vale en total 120 4 x más x más 4 x más x tiene que dar 120 lo veis que fácil es vale hemos trabajado la interpretación del ejercicio y hemos trabajado lo que es la la incógnita ahora vamos a resolverla que sería la tercera parte sacar el valor de la x en concreto 4 x más x 5 x 5 x más 4 x 9 x más x 10 x igual a 120 siguiente paso hay que despejar la x para ello lo que multiplica que es el número 10 pasa dividiendo debajo del 120 por debajo no por encima x es igual a 120 partido de 10 y al final el resultado acordaos que hay un truco que si tengo un cero arriba y un cero abajo los tacho y 12 entre una a 12 x es igual a 12 en este caso como trabajamos metros 12 metros que nos pide el ejercicio vale las dimensiones del rectángulo pues si x vale 12 recordar que x le habíamos asignado la altura del rectángulo pues donde pone x vale lo voy a borrar así lo veis donde pone x pongo 12 lo veis que es la altura esta altura donde pone x pongo 12 y si decimos que la base es cuatro veces la altura en lenguaje algebra que era 4 x pues 4 por 12 48 vale la base de acuerdo y aquí 4 x y x vale 12 4 por 12 48 48 es 4 veces la altura y nos vamos al último paso al número 4 que es la interpretación del ejercicio con los datos que hemos facilitado vamos a ver si nos ha salido empezamos a leer de nuevo calculamos las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su base es cuatro veces la altura nos paramos ahí la base es cuatro veces la altura yo dado el número 12 48 sería cuatro veces 12 si verificado de momento vamos bien y ahora vamos a la segunda prueba y su perímetro vale 120 120 metros bueno pues voy a ver si yo digo que los lados valen esto 48 más 48 más 12 más 12 vale bien y ahora 48 más 48 96 bien más 12 108 todo esto da 108 108 más 12 120 la suma de los cuatro lados de las dimensiones que he dado de los cuatro lados me sale 120 y es lo que me tiene que salir según el ejercicio si por consiguiente lo hemos hecho bien y así lo entregaríamos en el examen de matemáticas de acuerdo si hay alguna duda por favor revisar vídeos anteriores que estamos trabajando muchos ejercicios de resolución de problemas porque porque realmente desde mi punto de vista esto es lo complicado un examen de matemáticas la resolución de problemas bien cuidado con ello si te gustó el vídeo haz clic en me gusta y suscríbete que seguiremos subiendo vídeos de matemáticas como siempre vamos a por ello vamos a por el examen de matemáticas lo vamos a sacar y muchas gracias por estar ahí un saludo gracias por ver el video